Si estás angustiado por los problemas que tienes, ora a Dios que Él te dará paz. Estás escuchando 40 días de liderazgo y renovación familiar. Los dejo con el pastor Javier Moreno. Quiero desearte una bendecida mañana. Hoy estamos en el día número 6 y el libro de Hechos nos dice Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La Biblia continúa hablándonos de ese Pentecostés que trajo una revolución, un cambio en la vida de la iglesia y del mundo. Nuestro estudio para hoy habla sobre la posición y la responsabilidad que Dios ha otorgado a los padres. En el estudio de ayer nos centramos en las madres y lo aplicamos también a los padres. Madres cabeza de hogar y padres también. Hoy el hogar es una institución que Dios estableció. Dios creó el sábado y Dios también inventó, diseñó la familia. Él ordenó que el círculo de la familia, padre, madre y los hijos, existan en un mundo como este, creando una sociedad. El esposo y padre es la cabeza de familia. Por eso la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es justo que la esposa busque en él amor, simpatía y ayuda para la educación de los hijos. El padre es el proveedor y los hijos buscan también, sostén, guía. ¿En quién? En los padres. Entonces los padres deben tener conceptos muy elevados de su responsabilidad que Dios les ha otorgado. Ante todo, debieran ser dirigidos por el amor y el temor de Dios y por la enseñanza de la palabra de Dios. Así, el padre, la madre, pueden encaminar a sus hijos en el temor de Dios. Hay que ser dirigidos ¿por qué? Por el amor y el temor de Dios y la enseñanza de la palabra divina. Los padres deben hacer cuanto esté a su alcance para la felicidad del hogar. Específicamente, el hombre debe hacer todo lo que esté a su alcance. Ahora, cuando llega del trabajo, debe volver a la casa con una sonrisa y con buenas palabras en sus labios. Lo que significa que no debe regresar malhumorado, no debe regresar allí a la casa gruñón, enojado por lo que le pasó en el trabajo, por la forma como su jefe o alguien lo trató. No, porque los hijos no pueden pagar los platos rotos, ni tampoco la esposa debe pagarlos. Así que al llegar a casa debemos dejar esas cargas a un lado y llegamos al mejor lugar del mundo, donde somos amados, aceptados, queridos, apreciados, donde las palabras tiernas y bondadosas deben de ser dichas. Todos los miembros de la familia giran en derredor de quién? Del padre. Es el legislador y en su conducta viril ilustra las virtudes. ¿Cuáles virtudes? La energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. Todo eso se ilustra en el hombre. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia. Él debe reunirnos en torno al altar familiar. Él es el sacerdote que en la mañana se reúne con su esposa, con sus hijos, para cantar al Señor, para recibir el maná del cielo y para despedir a sus hijos con la bendición de Dios a las actividades del día, la escuela y las cosas que ellos tienen que hacer. Entonces, el padre, como sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos. Nuestro motivo de oración para hoy, oremos por aquellas personas que eran miembros de la iglesia, pero que se han desanimado. También hoy tratemos de sonreír a alguien, de hacer una buena obra, de ser bondadosos. Nuestra oración para hoy. Padre, te amamos. Y humildemente venimos a ti con corazón dispuesto y abierto para servirte. Bendice a los padres que son sacerdotes del hogar. Que cada mañana y antes de acostarse los hijos, se levante un altar en tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que la paz del Señor te acompañe. Soy el pastor Javier Moreno y estamos en la jornada 40 días de oración. Amén. 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 Amén.